9. Poppy Johnson Mientras la camarera Poppy Johnson crecía en Londres, desarrolló un miedo extremo a la infame sensación del pop Michael Jackson, que eventualmente se convirtió en una fobia en toda regla. Todo empezó cuando vio el video musical de Thriller, que normalmente se considera uno de los mejores videos musicales de todos los tiempos. Sin embargo, para Poppy fue nada menos que una pesadilla. Estar aterrorizada por Jackson debe haber sido una situación incómoda, ya que sus padres eran grandes admiradores del cantante y tenían toneladas de recuerdos dedicados al artista en su casa. Poppy guardó su miedo irracional principalmente para sí misma, incluso cuando comenzó a consumirla. Ella le dijo al UK Mirror que tenía miedo de que la gente pensara que era tonta o que no entendieran su fobia. Se volvió tan mala la situación que comenzó a experimentar síntomas físicos, como temblores y sudoración, y ni siquiera podía soportar que mencionaran el nombre de Jackson en su presencia sin entrar en pánico total. A veces, especialmente durante el apogeo de la popularidad del cantante, a Poppy le resultaba imposible evitarlo. Cuando el documental Fiending Neverland debutó, ni siquiera podía conectarse a internet sin ver su rostro. Finalmente tuvo el coraje de hablar sobre sus miedos a la edad de 23 años, y eso la ayudó a aceptar la situación. Poppy pudo inscribirse en terapia y afrontar de frente su fobia por Michael Jackson. En 2019 dijo que ya notó una diferencia significativa y que la gente era mucho más comprensiva de lo que pensaba. 8. Mark Folding Mark Folding, de 49 años y padre de 5 hijos, padecía una claustrofobia severa, y eso es decirlo a la ligera. Su miedo era tan intenso que afectó su comportamiento de tal manera que a veces ponía en riesgo su seguridad. Un día de 2021, entró en pánico cuando el ascensor de su apartamento en West Yorkshire, Inglaterra, se quedó atascado entre dos pisos. Folding estaba con su amigo, Kevin Hudson, en el momento en que el ascensor se detuvo. Presionaron el botón de emergencia y pidieron ayuda, pero no fue suficiente para asegurarle a Folding que los miembros del personal los liberarían. Después de 15 minutos, ya no podía soportar la sensación asfixiante de estar atrapado. Ambos hombres comenzaron a patear las puertas y a gritar con la esperanza de que alguien los escuchara. También empezaron a abrir las puertas. Cuando vieron que las puertas del tercer piso finalmente se abrían debajo de ellos, Folding intentó maniobrar hacia la abertura, con la esperanza de aterrizar sano y salvo. Desapareció rápidamente de la vista de Hudson, quien inicialmente pensó que su amigo había llegado al suelo como pretendía, pero pronto escuchó un fuerte estruendo y se dio cuenta de que Folding probablemente se había desplomado hasta la muerte. Según la última actualización, la investigación sobre la tragedia está en curso. Número 7. Abby Holgate. Una joven trabajadora de McDonald's de Newark, llamado Abby Holgate, tenía tanto miedo a las agujas que se negó a hacerse importantes análisis de sangre a principios de 2022. En ese momento, estaba tomando algunos antibióticos para algunos problemas dentales, pero su salud no mejoraba. Esto llevó a los médicos a creer que podría estar sufriendo una afección subyacente más grave. Le recomendaron análisis de sangre, pero ella se negó y luego la enviaron a casa. Cuando los profesionales médicos finalmente convencieron a Abby para que se hiciera el análisis de sangre, ya era demasiado tarde para tratar el agresivo cáncer de sangre que había desarrollado. Lamentablemente, el cáncer estaba demasiado avanzado para que los tratamientos convencionales tuvieran efectos beneficiosos y sus síntomas se habían vuelto tan graves que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Apenas 12 horas después, la joven sufrió un trágico y fatal infarto. Si bien se podría haber hecho más si se hubiera descubierto antes la condición de Abby, una investigación dictaminó que murió por causas naturales. Su abuela, Noreen, le dijo a Nottinghamshire Live que esperaba cambios en la industria de la salud que evitarían que le ocurriera a alguien una situación similar en el futuro. El forense finalmente determinó que el miedo de la adolescente a las agujas era la principal razón por la que el cáncer pasó desapercibido durante tanto tiempo y que sus proveedores de atención tenían un control limitado sobre su negativa a la que le extrajeran sangre. 6. Demi Swinney Demi Swinney, de 22 años, sufre de aracnofobia extrema. Un día de 2018, descubrió una araña dentro de su casa en Inglaterra y no había nadie cerca para deshacerse de ella. Y dejar que el visitante no deseado se arrastrara por ahí ciertamente no era una opción. Entonces llamó a amigos y compañeros de casa y les preguntó si podían ayudar, pero desafortunadamente no había nadie cerca. A petición de una amiga, Demi llamó a un servicio de entrega de alimentos local y preguntó si el conductor del reparto estaría dispuesto a deshacerse de la araña si pedía comida. El representante al otro lado de la línea dijo que ciertamente podía solicitar ese servicio, pero que no había garantías, por lo que hizo un pedido de Kentucky, Fred Chicken, y esperó que el conductor no compartiera su miedo a las arañas. Afortunadamente, el repartidor Joe estuvo feliz de ayudar a Demi. Más tarde le dijo a Washington Post que estaba tratando de no parecer completamente loca al hacer la petición, pero en su momento de pánico, básicamente le rogó a Joe que la salvara. Se rió y tomó la situación con calma y se deshizo de la araña a pesar de no ser un gran admirador de las criaturas. Demi dijo que le agradeció un millón de veces y que él era un héroe. Sin embargo, incluso después de que el intruso de ocho patas desapareció, ella se sintió paranoica todo el día. Desafortunadamente, ese es un problema para un terapeuta, no para un repartidor. 5. Gary Hollich No a todo el mundo le encanta la Navidad, pero a algunas personas les aterroriza. Gary Hollich, de 47 años, originario de Kent, en el sureste de Inglaterra, tiene fobia a la Navidad. Sufre de santafobia, también conocido como clausofobia, y es exactamente lo que parece, un miedo abrumador al mismísimo Papá Noel. Hollich dijo a Jean Press que su santofobia es tan mala que está demasiado paralizado por el miedo como para colgar adornos navideños. Dijo que su terror es muy específico y que le asustan más las figuras de Papá Noel bailando que las personas disfrazadas de San Nicolás. La fobia se remonta a la infancia de Hollich. Comenzó cuando tenía 7 años y desde entonces no ha hecho más que empeorar. Cada año, cuando llegan las vacaciones, lucha contra la ansiedad, los sudores fríos, las palmas húmedas y otros síntomas de pánico. Se desanima especialmente cuando piensa en lo impredecible que puede ser la temporada. Cuando era más joven y lo arrastraban con su madre en viajes de compras durante las vacaciones, Hollich dijo que esperaba en el auto mientras ella iba a las tiendas. Sus fobias también complicó mucho las cosas en la escuela, donde no tenía control sobre su exposición a los adornos navideños, pero logró mantener la compostura lo suficiente como para no dejar que otros niños se enteraran de su miedo, ya que la idea de ser intimidado era aparentemente incluso peor que el horror total de un Papá Noel bailando. Una vez, los padres de Hollich intentaron ayudarlo a superar su inusual condición, llenando su patio trasero con una decoración aterradora, pero fue un fracaso colosal y solo empeoró las cosas. Ahora que es padre, permite que su familia decore para las fiestas, pero les ha prohibido artículos con temáticas de Papá Noel. Probablemente sea seguro asumir que opta por no participar en eventos relacionados con la Navidad, donde no tiene control sobre lo que verá, y que su miedo irracional a Santa limita con su vida de maneras que ni siquiera comenzaríamos a entender. 4. Tracy May Tracy May, de 51 años, se gana la vida dignamente como médium psíquica y asiste en el consultorio de un dermatólogo en Kent, Inglaterra. Según todas las apariencias, lleva un estilo de vida bastante normal, pero sufre de un miedo extremo y oculto a los cortes de pelo, llamado tonsurafobia. Hablando con el UK Metro, Tracy dijo que la gente a menudo piensa que su fobia es una broma, pero que para ella es muy real y ciertamente no es motivo de risa. Comenzó cuando tenía 25 años y, aunque no está segura de qué lo causó, cree que la película Eduardo Manos de tijera tuvo algo que ver con eso, o al menos empeoró su miedo. El hecho de que Tracy solo se cortara el pelo en casa hasta esa edad también podría haber influido en su fobia. Dijo que quedó traumatizada por el ambiente en su primera visita a un salón, que estimuló su miedo, y le provocó un ataque de pánico y, desde entonces, ha estado aterrorizada por los cortes de pelo, a pesar de que estaba muy contenta con el aspecto de su corte de pelo en ese momento. Tracy soluciona sus miedos consultando con espíritus, con quienes, según ella, han estado hablando y visitándola desde que era niña. También hace ejercicios de respiración, medita, reza y utiliza otras técnicas comunes de afrontamiento, aunque nunca logra calmarse por completo. Su marido, Ken, también le hace compañía durante estos episodios. La mayor queja de Tracy es que desearía que la gente se tomara más en serio su miedo a los cortes de pelo. Dijo que puede parecer una tontería para algunos, pero que es algo que realmente le afecta, especialmente cuando ve que la gente se toma en serio las fobias a las serpientes y a las arañas, mientras que la suya es solo una broma. Número 3. Selina Vega. El miedo a los pies, también conocido como podofobia, es algo comprensible si lo piensas bien. Después de todo, los pies no huelen exactamente bien, y a menudo se los considera una de las partes más sucias del cuerpo. Sin embargo, es raro que alguien tenga un miedo mortal a los pies, pero sucede y a veces está relacionado con un miedo irracional a los gérmenes. En 2022, la luchadora profesional de la WWE, Selina Vega, evitó a su compañera superestrella Sarah Logan durante su debut como Valhalla. Vega explicó más tarde durante una entrevista en The Bump que le tiene mucho miedo a los pies. Logan no llevaba zapatos en ese momento y eso desencadenó su fobia. También dijo que los pies de Logan olían fatal y que podía olerlos desde muy lejos. Eso quizás podría explicar por qué Vega no ha estado involucrado en combates de lucha libre desde su regreso al programa semanal SmackDown, pero según se informa, tiene planes de volver al ring en un futuro cercano, lo que implica que tal vez esté dispuesta a pasar por alto su miedo a los pies para avanzar en su futura carrera. Número 2. Darcy Croft. Como ex hipnoterapeuta clínica, Darcy Croft, de 49 años, se especializaba en el tratamiento de personas con fobias irracionales, pero esta madre de cuatro eicos de Buckinghamshire, Inglaterra, ha luchado contra su propio miedo durante la mayor parte de su vida. Cuando Darcy tenía cuatro años, una bañera ubicada en el segundo piso en la casa de su madre se desbordó y provocó que el techo de la planta baja se derrumbara. Nadie resultó herido en el accidente y apenas había agua en el suelo cuando ocurrió, pero tenía miedo de que matara a su madre y de que la casa se inundara. Desde entonces, a Darcy le aterrorizan los contenedores que se desbordan, especialmente las bañeras. Los baños atascados también tienen un efecto devastador en sus emociones, e incluso ver inundaciones en la televisión la alteran. Cada vez que el miedo la invade, presenta síntomas graves de ataque de pánico. A pesar de la fobia, Darcy a veces olvida que está llenando una bañera y entra en pánico cuando se da cuenta. Hablando con el UK Metro, dijo que sus síntomas consisten en debilidad, respiración superficial y rápida, hormiguero en extremidades y dedos y la sensación de que se va a desmayar. Darcy también tiene fobia a la canela, que es incluso más extraña que su miedo a las inundaciones, ya que le encanta el olor de la especia, pero le produce una ansiedad insoportable. Siempre que sus miedos le afectan, utiliza técnicas de respiración para calmarse, pero a veces eso no es suficiente y empieza a sentir que está teniendo una verdadera emergencia médica, más allá del ataque de pánico convencional. Afortunadamente, su familia la apoya y no la juzga ni se burla durante estos episodios. 1. Kirsten Schephardt La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que las cores de Bruselas son un gusto adquirido, pero una abuela del Reino Unido los odia tanto que no soporta estar cerca de ellas. Cuando Kirsten Schephardt, de 54 años, huele la verdura, tiembla y empieza a sudar. Y dado que es un plato festivo popular en Gran Bretaña, complica su capacidad para disfrutar de la temporada navideña. Cuando era niña, Kirsten tiraba toda su comida y rehacía su plato si encontraba una sola col de Bruselas. El mayor progreso que ha logrado al intentar vencer el miedo se produjo hace 15 años, cuando se obligó a comer una. Sin embargo, su fobia empeoró después de eso, y hacia finales de 2022 dijo que era lo peor que había tenido que hacer jamás. Para hacer las cosas aún más estresantes, la gente no parece comprender la gravedad del terror de Kirsten. Dijo que cuando era joven, su familia solía esconder las coles de Bruselas dentro de su comida. En algunas ocasiones, no se dio cuenta de que estaban mezclados con su pudín de Yorkshire o el puré de patatas, y se las comió accidentalmente. En sus palabras, le hizo estremecerse de pies a cabeza. Debido a esto, adquirió el hábito de revisar minuciosamente su plato cada vez antes de comer. Especialmente en las reuniones navideñas, Kirsten le dijo a que le temía las cenas de Navidad. Cada vez que se ponía nerviosa o entraba en pánico por las coles de Bruselas, sus familiares restaban importancia a su sufrimiento y le decían que estaba siendo ridícula por enfadarse. En ese momento, Kirsten dijo que había intentado todo lo posible y que simplemente no había nada más que pudiera hacer para vencer su miedo a las coles de Bruselas. Se niega a cocinarlas, pero se da cuenta de que no podrá evitarlas por completo, a menos que quiera pasar la Navidad sola. Gracias por ver este video. ¿Preferirías tener una fobia irracional a un objeto cotidiano o un hábito obsesivo compulsivo que a los demás les resulta imposible no notar? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.